Amigos, ¿ya saben qué hacer en la Ciudad de México este fin de semana? ¡No! Bueno, pues aquí los mejores planes para hacer en la Ciudad de México este fin de semana. El Magic at Play, la exposición de Mundo Mágico de Harry Potter, llega a la Ciudad de México. ¿En dónde? En Casa Abierta Monte. Y el precio es muy accesible, de los $470 a los $525 pesos. El Mundo Mágico de Harry Potter, amigos, para que se vayan este fin de semana. Amigos, ¿quieren algo más picozón para estos planes? Sí. Bueno, bueno, ¿les gusta Star Wars y les gustan también las prendas diminutas? Pues bueno, The Empire Strips Back en foro, $1,869 de $500 a $900 pesos. Uy, una parodia, es un burlesque, una parodia, de la Guerra de las Galaxias con los mejores personajes. Ahí vas a ver que de pronto Chewbacca llega con la princesa Lele y dice, ¿cómo se ve mejor? Y bueno, pues ustedes van a poder gozar de este espectáculo. Señores, atrévanse a ir al lado sexy de la galaxia. Que hubo, que hubo, vamos a ver el, vámonos al lado oscuro, ¿no? Venga, ¿cómo no? Exposición de monedas de Chapultepec, amigos. Exposición de monedas, si tienen algunos en casa, pues bueno, pueden ir a ver este de numismática, dicen, ¿no? Numismático, en el Museo Numismático Nacional. ¿Saben cuánto? ¿Saben cuánto dinero cuesta ver esto? ¿Cuánto? Bueno, pues totalmente gratuito, amigos, si ustedes son fanáticos de las monedas, también se pueden dar una vuelta por el zoológico de Chapultepec. Además de que las verás, conocerás estas monedas y también el proceso de creación de las monedas. Impresionante. Si te gustan las monedas, ahí podrás ir a verlo, totalmente gratuito, amigos. Venga. Oigan, ya llegó la época de ya de muertos, ya llegó la época de ya de muertos y también quién llegó la... ¡Ay, mis hijos! ¿Quién es esa? Pues la Llorona, ¿no? La Llorona. Si quieres un 2x1 en el show de La Llorona, en el embarcadero de Cuemanco, claro que puedes ir, amigos. A partir de las 7 de la noche, ¿sabes en cuánto te va a salir? ¿Sabes en cuánto les va a salir? ¿En cuánto? 275 pesitos nada más, carajo. Se realiza en la Laguna de Tilak. Por el trayecto no te preocupes, porque te llevan y te traen en trajinera, en mi Xochimilco de toda la vida. No, cero alcohol, por favor. Ah, bueno. Venga. ¿Les gustan las películas de Tim Burton? ¡Claro! ¡Claro que les gustan, amigo! Pues bueno, hay un maratón nocturno de Tim Burton. ¿Cuándo va a ser esto? Ustedes se preguntarán cuándo va a ser esto. ¿Cuándo va a ser? Pues bueno, va a ser a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana este fin de semana, fíjate. ¿Qué día? ¿Qué día? Este fin de semana, señor, para este plan de este fin de semana, por solo 350 pesos en la pizza extraña, te comes tu pizzita, ves las películas de Tim Burton. ¡Uy! ¡Gózala! Muchas actividades que hacer en la Ciudad de México y aquí yo te dije los mejores planes para hacer en la Ciudad de México este fin de semana. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!